qué tal amigos cómo están aquí sabrándolos nuevamente en el canal de piña mtg pues hoy como han estado viendo pues los torneos que han habido con todas las previsiones que hubieron pues han surgido nuevos mazos o nuevas estrategias de mazos entonces casi la mayoría sino es que la mayoría de todos los mazos pues tienen ahora un amiguito que anda ahí con ellos un compañero y pues es un compañero azul blanco y es nuestro compañero yorion se dan cuenta hay varias estrategias con yorion o varios mazos que están utilizando yorion como compañero como base pues entonces hoy dije yo les vamos a traer y ya que estamos iniciando una semana pues la semana de yorion o esta semana vamos a dedicarla a yorion como tal en todos los mazos que hay con él hay esper hay band hay sky hay celestia entonces hay asorius entonces les voy a traer por lo menos cada día de esto les voy a traer un mazo de yorion para ver cuál es el que más les gusta cuál es el que creen ustedes que es mejor de todos los formatos con yorion o cuál es el que mejor se puede jugar o cuál es el que mejores resultados tiene entonces hoy les traigo el primero de la semana vamos a empezar con este celestia yorion que es un mazo que no lleva a yorion como compañero sino que lo lleva como de base aquí lo tenemos lleva las cuatro copias de yorion y en qué se basa pues en blinquear sus criaturas igual como todos los yorion porque tiene habilidades de entrar en juego tenemos entre las primeras tenemos ganzas doradas sean criatura que vuela una 0-2 por 1 de maná verde pone una ficha comida cuando entra nos da maná llevamos los féretros de cristal artefacto por 2 de maná exilia criaturas de coste 3 o menos mientras él está en el campo de batalla príncipe encantador que es como el mini combo entre yorion y el príncipe porque entra yorion saca al príncipe el príncipe entra saca yorion y ahí se están los dos uno saca al otro en cada final del paso final pues uno regresa y saca al otro entonces es como el mini combo del del mazo así para estar blinqueándose cada final de turno cada final de paso final rastro de migajas encantamiento que nos pone una ficha de comida y si la sacrificamos pagamos uno podemos ver dos cartas de la biblioteca si es un permanente lo agarramos y el otro lo ponemos en el fondo de la biblioteca en cualquier orden llamamos los augurios del sol encantamiento que pone fichitas ganamos vidas cuando entra tiene destello el fantasma de aerorruina es una buena criatura que se está usando bastante por lo buena que es una dos dos por tres de manada dos de ellos son blancos cuando entra exilia cualquier permanente de coste cuatro o menos que no sea ni tierra ni ficha y después cuando ella deje el campo de batalla ya sea porque se murió la exiliar o no la subieron a la mano pues le devolvemos al propietario de ese permanente exiliado una ficha de ilusión que es xx donde x es el coste de maná convertido de lo que le exiliamos por ejemplo le exiliamos un un signo carroñero que es una 22 por 2 de maná y que cuando paga verde exilia algo del cementerio si es criatura gana dos vidas tiene todas sus habilidades no entonces si nos quita este le vamos a devolver una ficha 22 sin habilidades y nada más y va a ser ilusión azul y vamos restauración de bala que es un conjuro que nos regresa una criatura objetivo del una carta objetivo del cementerio a nuestra mano y si no pues es una tierra que entra girada llamamos los visionarios de januar cuando entran ventaja de cartas y si no pues nos da maná verde es una 22 por 3 de maná uno de dos es verde llevamos una carta que no se estaba jugando mucho pero ahora ya con con yori pues ya se juega bastante son a 3 3 por 4 de maná es el lobo feroz dos de ellos son verdes cuando entra lucha contra una criatura que no controlemos y si tenemos comida y la sacrificamos va a ganar más uno más uno indestructible y se gira hasta el final del turno espel vence la muerte yorion como ya saben también llevamos a cocra el simio titánico una 7 6 por 6 de maná tres de ellos son verdes cuando entra lucha con una criatura cuando ataca destruye un artefacto o encantamiento y nos vamos regresar una un humano a la mano y tiene la habilidad indestructible hasta el final del turno las llamadas de meria la simbiosis de manera torcida los gran cromlech y las tierras celestnias desde que vamos a probar el día de hoy empezando esta semana yorion clasicidad así la vamos a llamar la semana de yorion entonces va a ser una semana solo dedicada a mazos de yorion como les digo tenemos esper tenemos ban tenemos jeskai tenemos celestnia tenemos azorius para ver cuál de todas es la que mejor va con su estilo de juego a ver cuál es la que más les gusta a ustedes si ya la han jugado o no la han jugado cuál piensan ustedes que va a ser mejor entonces esa es la que por eso pensé traerles esta la semana de yorion vamos a ver tiene a los perritos de tres cabezas este vamos a ver buena mano podemos salir bien salimos con gansa está bien está bien nos la vamos a quedar y si necesitamos muy urgentes pagamos viditas para que entren enderezadas lástima que no salimos nosotros pero bueno será raro que empecemos nosotros con un mazo de estos si llevara rojo salimos nosotros lleva rojo una espel una espel una y de cuatro colores o hasta de cinco una tierra que entra girada no esa no me va a servir ahorita tenemos dos tierras aquí podríamos decirlo no vamos a apagar vamos a apagar automático esto ya que nos pone una comida también cuando entra así podemos bajar este al final de su turno o si no pues bajamos este dependiendo lo que baje la horita tenemos dos llamadas de media son a cuatro colores 64 cartas 64 cartas lástima que no estamos muy rápido no estamos tan agresivos nosotros no vamos a pagar todavía vidas no vamos a pagar todavía vidas sin atacar no lo bueno es que al final de su turno pues vamos a poner esto o podemos robar carta también pero yo creo que vamos a poner este para tener defensores por aquí o de que baje algo ahorita nos guardamos nuestro token de comida para bajar esto una cuatro colores de control podría ser esa me gusta así como esta le vamos a dar una fichita después tres tres esa es la ventaja bueno no la hubiera sacrificado porque esta le da mana de todos es cinco colores descubrimos que son los cinco colores no sé si pagarla con la tierra apagarla con la tierra y pues pagamos una para robar una carta esta vamos a sacarnos con el príncipe vamos a bajar esta bueno es que tenemos otra por cackeo de que nos quieren poner algo bueno es de que ahorita le regresa y le regresa un token 3-3 sin habilidades lo bueno es que no tenemos mucha presión en el campo ese es el problema u otra de estas vamos a buscar vamos a buscar aunque lleva azul pero buscamos o blinqueamos vamos a blinquear ahora sí un poquito más de mana lo atacamos tenemos por lo menos defensa y bien bien esa no me preocupa mucho la verdad es que no ponemos tantas tierras ponemos una por turno ya hizo lo que tenía que hacer mientras no baje criaturas o baje amenazas no ataca vamos a probar carta uh uh lástima que ya no estaba nuestro amiguita ahí de nuestro amiguito de príncipe esta no me preocupa mucho este más o menos no sé si bajar tierra uno dos tres cuatro cinco seis pondría dos fichas pero creo que lleva más remobile que otra cosa vamos a probar carta al final de su turno vamos a probar carta al final de su turno vamos a probar carta al final de su turno nos va a matar la ganza ¡ah no! el Yanawan bueno vamos a probar que este cuesta tres y le ponemos tres tres nos quita una algo que no sea asta osea nos quitaría el gran cromlech apagar vamos a robar cartas tierra 1,2,3,4,5,6 un turno tierra le podría quitar esto pero sería una 3,3 este le va a quitar esto ah bueno le queda la misma 3,3 que antes para que no nos pueda quitar nada de la mano es que Jorion ahorita lo va a matar vamos a quitarle esto con este le vamos a quitar esta ficha y por lo menos ya te nos va a poner o nada veamos bueno vamos más o menos bien un príncipe me gustaría para poder blinquear con este lo que podemos hacer es blinquear esta blinqueamos esto lo que no sé es cuál entra primero yo creo que entra primero este y después este aunque lo mate pero podemos blinquear bastantes cositas esta, esta, estos tres pasamos porque que va a matar no está bien está bien lo malo es que nos vuelve a crecer este y nos va a quitar eso de la mano es que con gran cromish tenemos ventaja de cartas pero este es 4 pagaríamos 4 de maná y no nos llega si vamos a bajar esto aunque nos quite este después pero hubiera puesto este antes si lo hubiera blinqueado también ahora no me acordé ahora ya estuvo mal 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 se va al gran cromish ahorita puede ser bien o rasgar el cielo tiene ya tiene su llorion 1, 2, 3 nos va a matar la ganza este también es una de 5 colores yorio es que este roba carta vamos a robar a robar carta porque si no nos vamos a quedar mal pagar 1 bueno bueno está así vamos a pagar otro este seguro que nos lo quita no nos podemos ayudar este sí y voy a pagar otro no lo vamos a guardar a ver lo encontramos después blanco entonces nada no sirve atacar porque igual pero si vamos a atacar con todo yorion y yorion pasan 4 o sea yorions eso ya es un poquito ya lo tenemos a 12 usted hay que quitar el yorion ah no es que yorion es criatura tiene que guardarse un counter porque vamos a volver a meter a yorion pero lo que tenemos que aprovechar son las ventajas de cartas con esto eso es lo único que tiene jugar con mazos de estos son muy tardados 4 3 un azul ya no tiene nada se giró todo necesitamos una muy 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 buena carta ahorita bueno es buena a ver es buena porque es buena pues pero 1,2,3,4,5 le vamos a quitar uno de éstos por lo menos vamos a quedar con éste vamos a blinkear esto, 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 esto vamos a pagar, no, de regreso vamos a pagar, sin ataques tenemos mucha comida mucha mucha comida, vamos a pagar solo uno porque solo uno tenemos, ésta si me sirve si teníamos la carta para traer algo del cementerio pero no la tenemos ahorita es tan difícil esto porque ya es un 4,3, un 3,4, un 4,5 lleva remol, lleva negro un quok bueno nos quita el llorion no nos quitó una ventaja, bueno, ah es que este es de 5, no puede quitarlo cambio yo sí le puedo quitar eso un príncipe encantador vamos a blinkearnos ésta buenísimo vamos a quitarnos éste digo que le quitamos éste o éste, cual dirán ustedes, yo creo que éste vamos a ver ahorita que podemos probamos carta voy a pagar uno un lobito tenemos 6 voy a ganar una vida o sea que hará 5 me va a matar 3, eso sí es cierto se van a pasar 3 gana una vida vamos a 10 no compensa pero vamos a dar éste, 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 éste y éste vemos que tenemos 35 vidas si nos matas ahí, tenemos otro si nos matas ahí, tenemos otro se tiene que atacar ahorita al final de su uh, un polucranos ese sí está duro y tiene maná, no, todavía no tiene maná este es de coste 4 este es de coste 4 uh, todavía lo podemos con 4, sí, éste lo vamos a quitar la ventaja es que éste no ha crecido porque no tiene no tiene tendrá algo para crecerlo o no ah, no tiene toque mortal verdad la calaverita ahí si le vamos a exiliar el polucranos vamos a quitarle éste con éste le vamos a quitar éste y éste pues va a blinkear a éste aquí en el chico vamos a guita al estar PREPÉ vamos a quitarle éste a escond ostentaciones voy a poner aquí control para no hice un clic antes yo creo que está rubiéndose de mí era partida eso eso era partida eso era partida eso era partida bueno que mal que mal me vi ahí tenía infinidad de tokens de comida no hagan eso si siempre pongan el control pongan control vamos a apagar las dos vamos a dar Janowars va a apagar otra cromlech y pues vamos a blinquear todo otra vez para el final de su turno blinqueamos esta, esta este, 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 ese no porque ese si le sirve vamos a dar un 4-4 lo bueno es que se exilia no se muere ay no como pudimos haber hecho eso cuando puedan hacer eso apache en el control botoncito de control para que ir detenido la prioridad y cada paso yo no lo apache y entonces se pasó la prioridad y se murió el pobre lobito lo único malo es de que si nos mata el Jorion ahorita perdemos un pedacito del combo porque tenemos el otro en la mano esta es buena 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 porque no tengo como matársela ahorita lo que le vamos a exiliar va a ser esto esta bien hubiera sido mejor ganar vidas no dos verdes sin bloqueos si sin bloqueos ya no iba a bloquear después iba a regresar todo otra vez entonces ya vieron el paso si se se estabiliza bastante por esa ventaja de cartas que tiene con ese minicombito entre el príncipe y Jorion es un Jorion el príncipe entonces bastante bueno recomendable lo que si tiene es eso es que es como les dijera yo es un mazo no es de control no es agresivo sino que es como midrange porque es midrange la verdad que es midrange porque no es control porque no lo estamos matando tantas cartas a él o dejándole limpia y haciéndole counter y todo eso no y no es agresivo porque no tenemos tantas criaturas que sean agresivas pero ya con esas cartas que teníamos ahí ya comenzamos a tener las ventajas de cartas ir robando cartas es una monstruosidad entonces ese es el mazo que les traía el día de hoy para empezar la semana de Jorion con el celestia entonces nos vemos el día de mañana también con otro mazo de Jorion ya con otro color, otros colores, otra mecánica pero siempre lo mismo metiendo y sacando cartas, metiendo y sacando cartas entonces nos vemos el día de mañana espero les haya gustado este vídeo ya saben comenten, realenme un like si les gustó compartanlo suscríbanse si no se han suscrito todavía ya somos más de 360 muchas gracias a cada uno como siempre les agradezco a todos por esa confianza de su suscripción y comenten me gusta leerlos responderles alguna duda que tengan así que nos vemos en el próximo así que adiós bueno estuvo buena tardada pero buena